Bueno, faltan 10 minutos para las 6 de la mañana, faltan 10 para las 6, acabo de salir de mi casa, ahí está mi perro, acabo de sacar la camioneta y este, bueno, ya lista, lista para el entrenamiento del día de hoy, súper temprano, vean, me toca salir de noche, entonces vámonos directamente para ExpertFit Gym. Bueno, hemos llegado, hemos llegado a ExpertFit, vean, sigue de noche, y ya hay gente ahí, todavía no abre la recepcionista, o sea, todavía no prende las luces del gimnasio y ya está la gente intensa, queriendo entrar, todos bien intensos, igual que la Sony, lo que pasa es que me imagino que es gente que chambea, entonces el tiempo es oro, ¿no?, como que tratas de maximizar tu tiempo, pero bueno, vamos a entrenar, chiquillos, vámonos, ExpertFit Gym. The Wellness Club, el mejor gym. Hola a todos y todas, y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este videíto que es un día completamente conmigo para que vean un poquito de todo lo que hago. Les grabé un poquito de mis comidas y de mi entrenamiento. Bueno, lo primero que están viendo es una rutina de entrenamiento donde estoy ahí calentando con las bandas, este día estoy trabajando lo que es pierna, y generalmente siempre cuando hago pierna, siempre hago un leve calentamiento con mis bandas de resistencia. Hago más que nada para activación del glúteo, mucha gente no lo hace, no entiendo, y esto lo he explicado un montón de veces en mis videos, de que es súper, súper importante que las personas hagan activación del glúteo. Si no tienen bandas de resistencia como las tengo yo, entonces nada más hay que estar haciendo como que tipo sentadillas sin peso, haciendo hip thrust pero sin peso, apretando mucho el glúteo, patadita del lado, patadita hacia atrás, patitos, todo ese tipo de activación del glúteo sirve muchísimo para evitar lesionarse. Yo me aviento como 5 minutitos o pues sí, yo creo que no me toma más que 5 minutitos hacer la activación, ahí les estoy enseñando cómo la hago la activación, yo ahí estoy haciendo elevaciones de cadera con las bandas de resistencia, y cuando estoy arriba aprieto el glúteo, aprieto con las bandas de resistencia, sí, si duele, si se siente tenaz el ejercicio, pero es bien bien importante a fin de que activemos el glúteo y no vayamos a tener por ahí alguna lesión el siguiente ejercicio es una sentadilla como pueden ver estoy haciendo sentadilla con poquito peso pero estoy haciendo más repeticiones esto es porque ese día me ganaron la barra libre y pues bueno dije voy a hacerlo con poquito peso de ahí en super serie me puse a hacer este desplante que se llama desplante de princesa ya traía en esta rutina ya traía más o menos pues como unas cuatro semanas más o menos haciendo esa rutina entonces me gusta mucho este ejercicio porque es muy matador y trabaja lo que es el glúteo y trabaja lo que es el cuadríceps e indirectamente pues estás trabajando también un poco la pantorrilla y el femoral como es poquito el peso que cargo trato de sacar muchas repeticiones este ejercicio que ven aquí es una patada lateral esta patadita la utilizo para hacer un poquito del glúteo y un poquito del cuadríceps y el siguiente ejercicio que están viendo es este patada de glúteo ya la patada de glúteo la estoy haciendo lunes, miércoles y viernes la traigo siempre y hago más o menos unas 12 repeticiones ahí la señorita Sonia yo creo que ya tenía mucho apuro por acabar la patadita de glúteo este la estaba haciendo como muy rápido pero en realidad el ejercicio debe ir un poquito más despacio ok y luego enseguida de ese estoy haciendo aquí lo que son abductores y hago poquitos, hago más o menos unas 12 repeticiones porque si utilizo más o menos un peso considerable luego de eso estoy haciendo lo que es abductores pero me cuesta, me cuesta mucho de ahí me pasé a hacer un poquito de brazo, un poquito de bicebitricep ahí están viendo que estoy haciendo bicep y si se fijan traigo puestas mis muñequeras las muñequeras como se los he dicho ya en mis historias de Instagram si no me siguen en Instagram síganme les voy a dejar aquí abajito como estoy yo las utilizo porque generalmente cuando levanto mucho peso mis muñecas tienden a moverse entonces lo que hago es que me pongo las muñequeras y con eso no tengo tanto juego en las manos como que esas tomas no me benefician mucho porque me veo bien torona pero es lo que hay mis amigos es la única manera que tengo para acomodar los dispositivos para grabar ahí estoy haciendo otro curl de biceps y luego estoy haciendo acá otro curl de biceps de pie en poleas la verdad es que en poleas he perdido un poquito de condición ya nada más les meto 20 libras porque anteriormente le ponía 25 y aquí en expert no hay para ponerle 25 aquí nada más hay como que para ponerle 30 y luego el siguiente ejercicio estoy haciendo un poquito de tríceps y ya básicamente con eso se termina la rutina de entrenamiento después de ahí hago un poquito también de lagartijas para también trabajar un poquito el tríceps y esa fue mi rutina de entrenamiento de este día que les estoy compartiendo conmigo bueno como ven ya es de día hemos acabado rutina de entrenamiento en expert fit wellness club hemos terminado ya nos vamos ya nos vamos a casita ya está súper bien amanecido bien clarito miren aquí enfrente hay un parquecito está muy bonito pero nunca he venido aquí fíjense pero bueno ya nos vamos a casita muy buena rutina de entrenamiento vamos al mandado como cada día martes ahora estoy viniendo los martes a hacer las compras del mandado y les quiero enseñar un poquito de cómo compro o cómo le hago yo para tratar de evitar el mayor uso de plástico que me sea posible uy el plátano está bien verde no puede ser bueno déjenme hacer la comprita ir echando las cositas y ahorita van a ver qué onda bueno esta comprita no va a ser como que no les voy a enseñar mucho de lo que compré porque en tanto estaba escogiendo los productos la gente me estaba abordando siempre me pasa lo mismo siempre siempre me pasa lo mismo en tanto estoy comprando los productos la gente me empieza a abordar de que para preguntarme sobre de mis bolsas de tela de que oye qué onda con tus bolsas de tela y este tú las vendes dónde las compraste miren les iba a enseñar esto miren esa es la manera de que nosotros compramos el papel higiénico sin cómo se llama sin el uso de las bolsas plásticas entonces ahorita voy a echar voy a echar más o menos unos así como Sacha Fitness para verme más delgada este si siguen a Sacha Fitness seguramente entenderán por qué graba así para verse más delgada porque cuando te pones el teléfono así se graba más te ves más esbelto entonces sí bueno así es como echamos nosotros el papel higiénico y de esa manera es que no se usa tanta tanto plástico ah bueno les decía de que es ha sido un fail total porque realmente la gente me ha estado de que tipo oye ¿dónde compras tus bolsas? y me han estado deteniendo y yo así como de que no 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 puedo grabar y estarle explicando a la gente al mismo tiempo pero bueno déjenme seguirle aquí me faltan algunos artículos por comprar ya dejé botado allá mi carrito voy a comprar algunos artículos y yo creo que nos vemos en la casa y bueno después de lo que vieron me puse a guardar todo el mandado me puse a hacer un poquito de trabajo en la computadora de edición de fotografía y esta es la comida es arrocito normal no es arroz integral frijolitos brócoli y un poco de aguacate y en tanto estoy preparando la comida me gusta un chorro estar viendo esta serie es la serie de la biblia estaba viendo la biblia estaba viendo kingdom of empire aquí la casa está súper súper fría está súper fría si se fijan en el reflejo de la televisión estoy yo en bata pero bueno ya no tardan en llegar estos hombrecitos entonces este es mi platito del día de hoy y bueno a ver qué más les puedo compartir de lo que ande haciendo el día de hoy por acá sale y bueno yo les decía que que yo estaba pensando de que iba a empezar actividades del nuevo trimestre la semana entrante y nada que ver nada que ver me están llegando notificaciones de instagram estoy ya compartiendo bien, bien, bien estoy ya compartiendo aportaciones de la primera actividad de esta asignatura que se llama servicios de alimentos es una aportación que estoy haciendo en el foro hoy toda la mañana trabajé en la mañana bueno les enseñaba que me fui al mandado en la mañana fui a entrenar luego fui a hacer las compras luego llegué me bañé guardé todo el mandado me puse a editar fotografías de una sesión que tomó Ernesto hice de comer leí de comer a la familia me fui un ratito a casa de mi mamá y ahorita ya me puse a trabajar ya es bien tarde ya son las 10 ya voy a guardar esto para listar mis cosas para irme a leí mañana al entrenamiento pero bueno antes de hacer otra cosa voy a compartir aquí la aportación pero bueno sí chiquillos básicamente ese ha sido mi día el día de hoy y bueno con esto quería despedir el video quería darle las gracias por verlo estas fotografías que están viendo es de otro día después que me tocó dar una rutina de entrenamiento para un grupo que se llama Coyote Fitness que es un grupo que hace una labor altruista y da rutinas de entrenamiento tres días a la semana aquí a personas de la ciudad de Nuevo Laredo invitan durante durante la semana a una persona para que les arme una rutina de entrenamiento y bueno me invitaron a mí tuve el honor de estar aquí y pues ningún día es igual chicos ninguno de mis días es igual porque siempre pasan cosas porque soy emprendedora entonces o salen cosas del negocio mío con lo de las ventas de los productos de fitness o salen cosas con el negocio de mi esposo o salen cosas de que mi mamá necesita cosas o que el niño necesita cosas entonces cada día es diferente pero lo que sí les puedo decir es que mis días siempre son muy ocupados y son divertidos para qué negarlo entonces pues eso ha sido todo espero que les haya gustado mucho el video los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video si no están suscritos en el canal suscríbanse nos vemos en la próxima besos bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!